Bien, manejamos como vivimos. ¿Y a dónde vamos tan apurados, no? Todos los días hay choques, incidentes viales, son captados por cámaras de seguridad, en su mayoría del gobierno local, nosotros las mostramos. En este caso ocurrió tempranito, hoy 8 y cuarto, en Benito de Miguel y Ruta 7. Ahí pueden ver el círculo rojo, son lugares difíciles, ¿no? Va a los autos para todos lados. Doblan en U, van para un lado de la colectora, para el otro vienen y van derecho por Benito de Miguel. Bueno, esto ocurría hoy temprano, entre un auto y una moto. Bueno, esto ocurrió ayer por la tarde en Alberti y San Martín. Fíjense, la moto que venía por San Martín, bueno, no hay semáforo, ¿no? Justo en esa esquina no hay semáforo. El semáforo está en el San Martín y Belgrano. La moto que venía por San Martín lo hacía tal vez más rápido de lo normal o en la velocidad permitida. No lo sabemos porque San Martín es una avenida, aunque tampoco estoy segura, debería averiguarlo porque tiene un bulevar en el medio y sé que hay excepciones en ese sentido. Pero bueno, fíjense, el auto blanco se manda, cruza desde Alberti hacia San Martín y la moto se lo lleva por delante.